La Escuela Infantil San Rosendo está situada en un municipio español llamado Ferrol, al norte de la provincia de La Coruña, en Galicia. Nuestra ciudad está orientada a las actividades marítimas, mediante sus puertos pesqueros y comerciales, sus astilleros, sus instalaciones militares. Y, como no, nuestras maravillosas playas, dignas de ser visitadas. Si venís por Ferrol, os encontraréis con sitios tan bonitos como nuestra preciosa Ría, el Castillo de San Felipe, el Castillo de La Palma, nuestro precioso Ayuntamiento. Contaros que, como tradiciones, debemos destacar la Semana Santa, declarada de interés turístico internacional, en donde miles de personas de Ferrol y otros lugares se disponen a lo largo de sus calles, para poder contemplar estos vistosos desfiles profesionales. La Noche de las Pepitas Diversas agrupaciones musicales de Ferrol y Comarca, conocidas como rondallas, llenan la ciudad con sus sones, rondando a las mujeres ferrolanas. Estas contemplan el espectáculo desde los balcones del barrio de la Magdalena. Destacar la Romería de Chamorro, una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad. Los ferrolanos y ferrolanas ascienden por la ladera del monte hasta llegar a la ermita de la Virgen del Nordés. Allí depositan sus ofrendas. Después de la celebración religiosa, comienza una jornada campestre acompañada por música tradicional gallega y las típicas rosquillas de romería. El Día de San Julián, patrón de la ciudad. El postre tradicional de este día es el arroz con leche. Se reparten raciones gratis en la plaza del Ayuntamiento. No podemos olvidarnos de la Batalla de Brion. Esta batalla es muy conocida y seguida, puesto que los vecinos representan en nuestros montes y castillos las antiguas batallas contra los ingleses. Siempre finalizan en celebración. Porque conmemoran la victoria de los ferrolanos. Centrándonos en nuestra escuela, destacar el servicio del aula acuática del que disponemos. En acuativos, los niños y niñas disfrutan muchísimo y aprenden a nadar de una manera lúdica. Nuestras piscinas son de agua salada y libres de cloro. Pertenecemos a la red de Voz Natura y estamos muy volcados con todo lo relacionado con el reciclaje y el medio ambiente. Hace dos años, creamos nuestro propio huerto, en el cual los niños y niñas trabajan y aprenden a concienciarse con el medio. También hacemos muchas fiestas. Nos gusta celebrarlo todo, siempre con mucha diversión. No nos olvidamos de que lo hacemos con mucho amor y compañerismo. Pero sobre todo, somos especialistas en pintar muchas sonrisas.